Me encuentran en Instagram y en Youtube como GJPerú y acá va como es fin de semana vamos un poco a intentar bailar El fin de semana mi cuerpo sabrá necesidad de movimiento a bailar malito instrumentos para afinar el traje perfecto para atacar un poco en sincronización mis deseos más complejos del proceso de adaptación del reflejo de mis sueños al espectador No quiero dejar de bailar, tomar tonear trampeajes No puedo parar de alargarla, de esta noche nadie pasa Lo que se hace aquí, aquí se quedará Entre semana mi alma guardará mejor fuerzas para la jornada El trabajo no me estresará, por fuera todo eso vamos de parranda Y pongo un poco control, mis deseos más complejos Doy por nuevos retos, romper todos los récords de los críticos No quiero dejar de bailar, tomar tonear trampeajes No puedo parar de alargarla, de esta noche nadie pasa Lo que se hace aquí, aquí se quedará Lo que se hace aquí, aquí se quedará Lo que se hace aquí, aquí se hace aquí Lo que se hace aquí, aquí se hace aquí Lo que se hace aquí, aquí se queda aquí Llew sin ض mulher además de un ataque Me disculpe Antonio, ahora está demasiado La dep선 de la noche o lo mayanto Medellzin La 60cétera La VOLE